Alerta, ya se practica el vientre de alquiler en Cuba, nos dicen algunos medios, incluso algunos alternativos. Leemos además una supuesta noticia de impacto, y es que un cantante español famoso estaría a punto de ser padre de un bebé gestado por una mujer cubana. ¿Verdad? ¿Mentira? Estamos al habla con Yamila González Ferrer, ella es diputada, feminista cubana, miembro de la comisión que redactó el Código de las Familias de Cuba, para intentar dar un poco de luz sobre todo este asunto. Yamila, en el Código de las Familias de Cuba se ha incluido la llamada gestación solidaria. ¿Es lo mismo la gestación solidaria que el llamado vientre de alquiler? ¿Tienen algo que ver o no tienen absolutamente nada que ver? Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema, un tema que se ha no solo manipulado, sino mal comprendido. Es un tema además que ha sido de mucho debate y que en sí mismo es un tema controvertido. Entonces sí, efectivamente, el Código de las Familias, en el título que regula las fuentes de filiación, dentro de la filiación asistida, regula en su sección cuarta la gestación solidaria. Y primero que todo quiero señalar el tema del título, es decir, gestación solidaria. No estamos hablando de maternidad subrogada, de gestación subrogada y mucho menos de vientre de alquiler. Es decir, es muy particular la estructura, los elementos que tiene esta figura dentro del Código de las Familias que la aleja de todas estas otras. Por supuesto, para llegar a esta regulación, a construir todos estos elementos, hicimos un estudio muy profundo de las regulaciones que en diversas partes del mundo existían. De las opiniones y los debates que sobre el tema existen dentro del movimiento feminista, sobre la posición de las agencias internacionales, en fin, de la propia doctrina también que existe sobre el tema. Y en una gran labor de orfebrería jurídica en la que además tenemos que apuntar lo importante que fue los aportes de las consultas especializadas y la consulta popular, que también dieron su impronta para la conformación de esta figura jurídica. Bueno, pues, creo, se redactó, no, se elaboró la misma. Y la gestación solidaria, en nuestra concepción, de la manera que la tenemos prevista en nuestro Código de las Familias, se aleja de todas estas otras figuras. ¿Por qué? Primero, por su alcance. La gestación solidaria es una figura que va dirigida a favorecer el derecho de toda persona a tener una familia, pero sustentada sobre todo en la dignidad humana. Dignidad humana que está bien referida desde nuestra Constitución en su artículo 40, desde el título inicial general de nuestro Código de las Familias y que aquí tiene un impacto particular. La gestación solidaria tiene una estructura y tiene controles muy especiales. Tiene un control legal, que voy a explicar, un control médico, un control judicial y tiene también un control penal, porque también hay una responsabilidad penal que aparece en el nuevo Código Penal recientemente aprobado en el 2022. ¿Cuál es el control inicial, que es el control legal? ¿Qué significa? Lo que aparece regulado en el Código de las Familias y ahí tenemos una norma complementaria también, que es la resolución del MINSAP sobre la reproducción asistida, que incluye los temas de gestación solidaria. ¿Cuáles son estos elementos? Primero, es una figura que tiene que ser por motivos altruistas y de solidaridad humana. Eso es lo primero. No hay cabida para ningún otro tipo de consideración. Solo la solidaridad humana y el altruismo basado en esa dignidad humana que refería son los que motivan la existencia de esta figura jurídica. ¿Entre qué personas? Entre personas unidas por vínculos familiares o afectivamente cercanos. Este elemento es muy importante porque apunta a que no solo tiene que ser entre personas unidas por lazos consanguíneos, sino también pueden ser otro tipo de lazos afines, afectivos, pero sobre todas las cosas tiene que quedar probada y evidente ese nivel de afectividad. No solo importa que sea, por ejemplo, entre una madre y una hija, entre unas primas, entre dos mejores amigas. No, no. Tiene que probarse que hay una relación estrecha, de larga data, con fuertes elementos afectivos para que sea posible la gestación solidaria. Porque no cabe duda que gestar en el cuerpo de una persona, un ser humano que no va a ser su hijo, sino que va a ser para otra persona, pues eso obviamente implica de un afecto muy particular. Por lo tanto, aquí lo que hay que probar es que el afecto sea verdadero, sea sincero, sea de larga data. Eso es lo importante aquí. Y que además el deseo de esa persona que va a gestar un hijo para otra sea basado en esa solidaridad y en ese altruismo. Quiere decir que en ninguna de las partes puede haber un interés material de ningún tipo. Eso es una cosa fundamental. Por supuesto, siempre se tiene la prevención de que no tenga ninguna afectación para la salud, ni de las personas gestantes, ni de las personas comitentes. Es decir, las personas que serían madres, padres de ese niño o niña que estaría por nacer. Y aquí no solo nos estamos refiriendo a la salud física en su sentido del cuerpo, de los órganos, etc., sino también a la salud mental, a la salud psicológica. Porque una persona puede estar en plena disposición de gestar un hijo para otra, pero no tener las condiciones psicológicas. Y estos son procesos, son figuras que pueden generar diferentes tipos de conflictos que es necesario, por supuesto, solventar y se requiere de una estabilidad, de un pensamiento y de una seguridad muy serias para poder dar este paso. En beneficio de quién está esta figura, de quiénes o quiénes no pueden asumir la maternidad o la paternidad por diferentes razones y se ven impedidos de hacerlo por causas médicas, porque se les imposibilite la gestación. En el caso, por ejemplo, de mujeres que no pueden tener hijos por determinadas circunstancias o de hombres solos o de parejas de hombres. Y bueno, reitero que se prohíbe cualquier tipo de remuneración, dádiva, en fin. Ahora, por supuesto, aquí hay una salvedad, que es la obligación de dar alimentos, porque por supuesto que la persona gestante requiere de, es decir, de cuidados, de protección, de determinadas cuestiones que eso cuesta dinero. Bueno, esa protección, por eso hablamos de la obligación legal de alimentos en el caso, bueno, y de todo ese tipo de cuidados que requiere una persona, eso sí, pero nunca por una razón onerosa de remuneración, etc. Hay otros elementos importantes que también me gustaría señalar para que se tengan en cuenta. Primero, la edad tanto de las gestantes como de los comitentes, que tiene que ser 25 años. No puede ser menos de 25 años que consideramos. Esta es una edad que maneja el Código de las Familias, incluso también para la adopción y obviamente ya es una edad en donde hay un nivel de madurez particular, en donde hay ya una independencia, una solvencia económica que permite asumir el cuidado de otra persona. En fin, la edad es un elemento importante. Otro elemento, que se hayan agotado todas las, o hayan fracasado todas las otras técnicas de reproducción asistida en los casos que sea posible, porque por supuesto hay situaciones en que la gestación solidaria es la única opción. Pero siempre que haya otras opciones para esas personas, tiene que pasar por esas variantes primero de otros ámbitos de la reproducción asistida. Otro elemento es el que la futura gestante no se haya sometido a ningún proceso anterior de gestación solidaria, porque solamente puede ser realizado por una vez. Este es un elemento importante que va en contra de la explotación del cuerpo de las mujeres y de cualquier asimilación con el tema de vientre de alquiler, porque, es decir, aquí no hay de ninguna forma posibilidad de que una misma mujer pueda en diferentes ocasiones gestar, ni siquiera para el familiar más cercano, ni siquiera, aunque estén probados vínculos de afecto profundos que hemos explicado, ni siquiera en esas circunstancias puede hacerlo por más de una ocasión. Y otro elemento importante es que en ningún caso esa persona puede aportar su óvulo. Es decir, siempre que se aporte el óvulo ya se descarta por completo la gestación solidaria. El óvulo tiene que aportarlo otra tercera persona. Bien, entonces, un elemento importante que quería señalar es que siempre me refiero a personas gestantes, porque ampliamos el diapasón a que no solo puede ser una mujer gestante, puede ser que estemos en presencia de un hombre trans que tenga sus órganos reproductores femeninos y que desee hacer, es decir, gestar para un familiar, para, en fin, siempre que se den todos estos elementos, podrá hacerlo en igualdad de condiciones. Estos son los elementos y el control legal. ¿Cuál es el control médico? Bueno, justamente el que apunta a ver las condiciones médicas que tienen estas personas, su salud integral, repito, psicológica, física, de todo tipo, tanto de la persona gestante como de las personas comitentes. Un elemento importante que aparece en la resolución 1151 de 2022 de la reproducción asistida, que es una de las normas complementarias del Código de las Familias para este tema de la afiliación asistida, y es todo lo que refiere a esta resolución en materia de gestación solitaria, sobre los cuidados de la salud de estas personas, sobre el respeto a la interrupción voluntaria del embarazo de la persona gestante, porque incluso cuando se han cumplido todos los requisitos, si esa persona quiere interrumpir su embarazo, puede hacerlo, y eso es muy importante. Y tenemos otro control, que es el control judicial, porque este es un proceso que tiene que ser aprobado por el tribunal. Tiene que empezar por una escritura notarial donde se acceda a este proceder. Pero tiene que, pero para iniciar el proceder, es decir, para que esa persona pueda gestar, para que se pueda hacer la transferencia de gameto, se pueda, o sea, fecundar el óvulo con el fematosoide, todas esas cosas. Tiene primero que pasar por la aprobación del tribunal. Que, ¿qué va a hacer el tribunal? Homologar ese consentimiento que han dado todas las partes. El tribunal va a evaluar que todos los controles médicos y legales estén perfectamente cumplidos y solo en ese caso puede ser, o sea, puede darse paso a la gestación y a todo el proceder de la gestación solidaria. Es decir, que son controles muy estrictos. Y hay un elemento importante que quiero decir aquí, y es que en nuestro país, y eso a veces no se conoce en el mundo, en nuestro país la salud pública es estatal. Es decir, es parte del sistema, es decir, los servicios de reproducción asistida en Cuba son parte del sistema de salud cubano. No hay clínicas privadas, porque hay muchas personas que te dicen, pero ¿cómo tú controlas eso? ¿Cómo tú logras? Bueno, en primer lugar, si no se cumplen esos requisitos, no hay posibilidad de que una persona dé a luz un hijo y que entonces pueda derivarse a que sean otros los padres. Bien, porque sencillamente no se han dado los trámites que están aprobados. No hay una escritura notarial, no hay todo un proceder médico, no hay una aprobación del tribunal. Por lo tanto, no es posible de ninguna manera. Y digo más, hay un control penal, porque bueno, puede haber un fallo, puede haber algo que se escape y que ocurra, porque haya algún tipo de corrupción, por lo que pueda ocurrir. Bueno, aquí, artículo 354 del Código Penal cubano, que incorpora el delito de actos contra la actividad reproductiva humana. Y este artículo 354 expresa que incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años quien practique reproducción asistida en una mujer sin su consentimiento, quien tratándose de un caso que requiera la autorización judicial previa, como es el caso de la gestación solidaria, lleve a cabo la reproducción asistida a una mujer sin cumplir este requisito. Y en fin, ahí sigue con otros aspectos que es bueno de la afiliación asistida en sentido general. Pero fíjense cómo está penado por la ley este tipo de actos. Fíjense que el apartado 3 incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años quien promueva gestiones que una mujer se preste para procrear en favor de otra persona a cambio de algún tipo de remuneración, beneficio o dádiva para ella o para un tercero. Y cuarto apartado, incurre en privación de libertad de seis meses a un año la mujer que se preste para procrear en favor de otra persona a cambio de algún tipo de remuneración, beneficio o dádiva en favor de ella o de un tercero. Es decir que está ubicado en todas las variantes que pudieran estar ocurriendo. Hay algunos sectores de izquierda y feministas en Europa, por ejemplo, que muestran su rechazo a la figura de la gestación solidaria aprobada en Cuba. Dicen que incluso con todas las garantías legales significa también explotación del cuerpo de las mujeres. ¿Qué dirías sobre esto? Para llegar a incorporar esta figura en el Código de la Familia se hizo un profundo estudio doctrinal, jurídico, jurisprudencial y de profundos debates que sobre este tema hay en el mundo y particularmente en el movimiento feminista. Sabemos que es un tema muy controvertido. Sabemos que es un tema muy controvertido porque en el mundo sus formas de expresión, la manera en que se explota el cuerpo de las mujeres, en que se da la trata de niños a partir de estas figuras del vientre de alquiler son muy denestables, eso no cabe la menor duda. Pero la manera en que la hemos regulado en Cuba nos parece que blinda cualquier posibilidad de este tipo. Repito, es la figura de mayores limitaciones en el Código de las Familias. Es la figura con más elementos, con más requisitos para ser utilizada, con ese control legal, con ese control médico, con ese control judicial, con esa respuesta penal. Y nosotros pensamos que evita totalmente la explotación del cuerpo de las mujeres. Y además porque partimos, repito, del altruismo y de la solidaridad. Se trata de que esa persona desea, por solidaridad y altruismo, por amor, por afecto, contribuir a que otra persona pueda tener una hija o hijo. También es muy controvertido en los debates doctrinales ese derecho a tener un hijo. Se cuestiona, existe el derecho a tener un hijo, es cierto. Y bueno, pudiéramos estar debatiendo de eso muchísimo. Pero la manera, repito, en que lo hemos concebido es muy protectora, blinda toda posibilidad de cualquier acto ilícito, de cualquier acto de explotación contra las mujeres. Además, sustentado, repito, en las condiciones, en las circunstancias, en el contexto cubano que es muy particular, donde tenemos una salud pública, o sea, universal, gratuita, bajo un control muy estricto, donde todos los centros de salud tienen sus controles también estatales. En fin, es prácticamente imposible que ocurra un hecho de estos. Y parto, repito, de ese derecho que tiene una persona, y en este caso las mujeres, a decidir por solidaridad brindar su cuerpo y gestar un hijo para que otra persona pueda tenerlo. Aquí hay cuestiones que dicen, bueno, pero el vínculo que se genera entre ese ser que se está formando y esa persona que lo está gestando, es cierto. Hay un vínculo. Pero aquí, si partimos de que para que se dé la figura tiene que haber un vínculo afectivo profundo con quienes van a ser los padres o madres de ese niño o niña, no estamos hablando de que esta persona que ha gestado va a romper totalmente el vínculo, va a ser una persona cercana, ya sea por ser familia con sanguínea, por ser amigo, en fin, va a ser una persona cercana que va a entrar entre esos afectos familiares y en la que va a ser parte de esa felicidad de haber dado a la vida un niño o niña que va a ser para un ser cercano y también de gran afecto. Es decir, que aquí estamos, repito, basándonos en esas relaciones de afecto, en esas relaciones solidarias que son válidas en las familias. Son válidas y no, al menos en nuestro criterio, no, eso no apunta de ninguna manera a la explotación del cuerpo de las mujeres. Yamila, te leo un titular. Cantante español VIP y su novio tienen a su hijo Javier por vientre de alquiler en Cuba. Y continúo, es una práctica ilegal en España, pero permitida en otros países como Estados Unidos o Cuba. Primero, ¿hay algo de verdad en esto que acabo de leer? Y segundo, quería preguntarte, ¿qué es lo que realmente puede ocurrir en este caso? De la lectura de esta noticia realmente no se puede deducir de ninguna manera que haya un caso de gestación solidaria. Y no digo de vientre de alquiler, porque el vientre de alquiler está totalmente descartado a partir de lo que he explicado, de sus elementos conformativos, en fin, de todo. No es posible vientre de alquiler en Cuba. Ahora puede hacer una gestación solidaria, pero de esa noticia no se puede deducir. Para empezar, porque aquí estamos hablando de una mujer que ha puesto su óvulo. Es decir, ya hay un elemento que totalmente queda descartado de la gestación solidaria en nuestro país, que no es posible aportar el óvulo. Aquí se pudieran dar otras cuestiones. Porque si partimos, porque fíjense un elemento importante que expresa el código de las familias. Si en alguna parte del procedimiento se viola alguno de los elementos, si en alguna parte del procedimiento o al final no hay una autorización judicial al momento del nacimiento de ese niño o niña, tiene que reconocerlo quien lo ha gestado. Es decir, que aunque el interés, vamos a poner, haya sido otro, lo que va a ocurrir en el momento del nacimiento de ese niño o niña, al no cumplirse los requisitos previamente establecidos, es que esa mujer tiene que reconocer a ese niño. Eso es un elemento. Ahora, pudieran darse otras variantes. Una variante, que ella no desee reconocer a ese hijo o hija. Puede pasar. Hay una probabilidad dentro del código de las familias, que es la entrega de ese niño o niña al momento del nacimiento, y con todo un procedimiento también establecido, se le hace entrega a la institución de salud, la que a su vez lo lleva a la institución de educación, que es donde están los hogares para niños sin amparo filial, y ese bebé va a permanecer seis meses, 180 días, en ese hogar, y a partir del consentimiento que esa madre pudo haber dado en el momento, porque por supuesto esto también tiene todo un procedimiento, un consentimiento informado, donde esa progenitora va a acceder por voluntad propia, porque no quiere criar ese niño a que ese hijo sea dado en adopción, bueno, se va a entregar a la institución de salud, esta a la institución de educación, y a los 180 días, si esta persona no se ha arrepentido de esa entrega, entonces comienza el camino de dar en adopción a ese niño, pero no a una persona determinada. No podrían ser incluso esta pareja, sino a partir de todo lo que el sistema de educación tiene concebido para esto, porque en Cuba hay una gran cantidad de personas y de parejas que desean adoptar y que no han podido hacerlo, porque realmente no hay suficientes niños en condiciones de ser adoptados. Entonces, por esa vía de que esa mujer no quisiera reconocer ese hijo, no quisiera aceptar esa filiación, bueno, pues puede darse, si a los 180 días ella no se arrepiente de esa decisión, el niño puede ser dado en adopción. Pudiera ser también que esa mujer reconozca a ese hijo y quisiera darlo en adopción a esta pareja. Puede pasar, que es el caso de la adopción directa, pero ese es un procedimiento también de jurisdicción voluntaria ante el tribunal, y es el tribunal el que autoriza esa adopción a partir de los requisitos que se exigen para la adopción enmarcado principalmente en el interés superior del niño. Es decir, que las dos variantes para adoptar que tuviera este caso sería una de esas dos. Y hay una tercera variante, que es la multiparentalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mujer reconozca a ese niño, pero también esta pareja pase a ser parte de esa relación filiatoria. Pero ella siempre tendría que reconocer ese hijo. Estaríamos hablando de una relación multiparental de una mamá con dos papás. Bien, pero también, repito, eso sería en el momento del nacimiento en que los tres pueden asumir esa maternidad y esa paternidad. Repito, en ningún caso se puede deducir de esta noticia que estamos ante una situación de gestación solidaria y me parece que el hecho de que haya un titular o que haya un interés de esas personas de que así sea no significa de ninguna manera que lo vaya a ser en la realidad. Hay quienes en las redes sociales exponen esta supuesta noticia que hemos analizado como la consecuencia de que en Cuba se haya legalizado la gestación solidaria que habría abierto el camino al vientre de alquiler, sea legal o ilegal. Pero, ¿realmente tiene algo que ver una cosa con la otra? La regulación de la gestación solidaria en Cuba, tal cual está concebida, como les he explicado, no da cabida al vientre de alquiler. En los casos que se pueda cometer algún delito, alguna violación, alguna ilegalidad, va a tener una respuesta penal inmediata porque no tiene ninguna posibilidad de seguir adelante, ninguna posibilidad de seguir adelante porque hay controles muy estrictos institucionales en el sistema de salud pública, en el sistema jurídico en sentido general y judicial en sentido particular. Es decir, hay muy pocos resquicios y esos resquicios, si ocurren, van a tener una respuesta penal. Es decir, no hay una permisividad hacia este tipo de comportamientos, hacia ese tipo de delitos. No hay una permisividad hacia la explotación del cuerpo de las mujeres ni hacia la trata de niños y niñas, de ninguna manera. De manera muy consciente la hemos regulado con todas las restricciones que tiene, precisamente para hacerla muy excepcional. Muy excepcional. Ese ha sido el sentir de esta figura y dar la posibilidad por solidaridad y altruismo de que puedan darse en determinados casos excepcionales y perfectamente comprobados de esa relación efectiva esta gestación solidaria. Entonces, realmente pienso que no hay cabida en las condiciones de nuestro país, en el contexto cubano y en la manera en que trabajamos estos temas en nuestro país. No hay cabida para el vientre de alquiler y la explotación del cuerpo de las mujeres. Pero además, hay otra cosa, que si nosotros no hubiéramos regulado esta figura, eso no iba a impedir que fuera de Cuba se dieran estos casos y vinieran a, porque aquí se puede dar, pueden venir madres o padres con hijos a querer inscribir sus hijos como cubanos en Cuba. Y si nosotros cerramos esa posibilidad como nosotros, ¿cómo comprobamos lo que ocurre fuera de Cuba cuando sabemos que sí hay casos terribles de explotación del cuerpo de las mujeres y de trata de niños? Aquí estamos dando la posibilidad que bajo nuestros controles, bajo nuestras condiciones y bajo nuestras regulaciones, pues sencillamente llevar adelante esta figura para que haya familias que tengan estas condiciones que puedan hacerlo de manera excepcional. Es lo que pensamos con todo respeto, sabemos toda la discusión que hay en el mundo sobre esto, pero lo hemos hecho con mucha conciencia, con mucha responsabilidad y hemos elaborado y apetrechado y blindado todas las protecciones posibles para que no dé cabida de ninguna manera a la explotación del cuerpo de las mujeres. Bueno, pues muchísimas gracias por tus explicaciones, Yamila González Ferrer, miembro de la Comisión Redactora del Código de las Familias y diputada cubana. Bueno, para mí es una posibilidad, es decir, es una oportunidad de poder contribuir a divulgar la realidad de Cuba, la realidad jurídica de Cuba y que se conozca cómo implementamos este Código de las Familias que fue aprobado después de una consulta popular, después de un referendo y que realmente de lo que se trata es dar todas las posibilidades para que todas las personas y todas las familias puedan desarrollarse plenamente y ser felices. A mí me gustaría decirle a nuestras compañeras de la izquierda del mundo, de los movimientos feministas que están interesadas en la realidad cubana, que han mostrado su solidaridad de muchas maneras con nuestro país, que estamos abiertas al debate, a la discusión, al intercambio sobre estos temas que sabemos que son muy controvertidos y que tienen muchas miradas diferentes dentro del movimiento feminista, dentro de los movimientos de izquierda. Pero sí me gustaría que siempre, no solo ante noticias de este tipo que claramente están malintencionadas y que lo que pretenden es destruir la imagen de nuestro proyecto social a partir de las nuevas regulaciones, en este caso, del Código de las Familias, pero que siempre tratemos de buscar la información en las fuentes cubanas, en nuestros espacios noticiosos, en diferentes sitios donde se puede no solo conocer el contenido del Código de la Familia, sino también algunos artículos de reflexión sobre los mismos, pero además desde nuestras organizaciones, la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, nuestras sociedades científicas, estamos en el mejor interés de ampliar estos debates con ustedes que yo creo que son muy útiles y que nos enriquecen mutuamente porque también en bases de respeto podemos intercambiar sobre muchas posiciones y criterios que tenemos aunque sean diferentes. Yo pienso que la esencia de nuestro proyecto social, de nuestro espíritu siempre de justicia social debe apuntar a confiar en que nuestro marco jurídico va sobre esa línea y que lamentablemente las matrices de opinión que quieren destruir a la Revolución Cubana utilizan el tema de los derechos de las mujeres, de los derechos de la familia para malinterpretar malintencionadamente nuestras regulaciones sobre estos temas. entonces repito estamos abiertas totalmente al intercambio y al debate sobre este u otros temas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.